Un nuevo día, salimos a la calle para ponerles a prueba a ustedes, los segovianos. Les preguntaremos absolutamente sobre todo cultura, gastronomía, historia... Y es que aquí en Segovianos Majos ya saben que ustedes tienen la última palabra. Es la del pavo. La del pavo yo creo que es el 25 de diciembre. La del 31, es la de la bicicleta sin pedal. Es la del pavo yo creo, ¿no? Ah, pues no, me juzgué yo. Una que se ha de correr. Pues no es media maratón, no sé cómo se llama. Vienen los pintores de cada ciudad de España, que tienen, no sé cómo, los... Pues eran uno de los mejores, ¿no? Su, María. Palacio, no me suena nada, es que no me suena nada. La leyenda. Continúa. ¿Le suena a usted? La leyenda continúa, no, la leyenda continúa. ¿Es un evento que se celebra en la provincia de Segovia? Ay, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no sé ni lo que es. ¿Qué leyenda? La de la carnicería. ¡Ja, ja, ja! Es la prueba popular de atletismo por excelencia de la ciudad de Segovia. ¿Qué carrera se corre el último día del año? Ah, sí, la San Silvestre, ¿no? De aquí de Segovia. ¿Y cuántos kilómetros son, más o menos? No sé, es una media maratón. La San Silvestre. ¿Sabes qué recorrido tiene? ¿Cuántos kilómetros son? Sí, unos cinco kilómetros, sí, sí, sí que lo sé los kilómetros. La San Silvestre. ¿Y cuántos kilómetros son? No lo sé. La del pavo. No, la, perdón, la, no es media maratón, es, no recuerdo cómo lo llaman, sí. Es la del pavo. La del pavo yo creo que es el 25 de diciembre. Al 31 es la de la bicicleta sin pedal. Esa es la del pavo yo creo, ¿no? Ah, pues no, me ha julido. Una que se ha de correr. Pues, pues no es media maratón, no sé cómo se llama. La San Silvestre. Sí, San Silvestre y la del pavo. ¿Y cómo, cuál es el recorrido? ¿Es larga, es corta, cómo es? Sí que nosotros no somos de Segovia, vivimos, venimos aquí transitoriamente, somos de la provincia. No, sí, sale desde la Plaza Mayor a bajar aquí. Y la de la bicicleta, no sé cómo la llaman. Pues eso. ¿La del pavo? La del pavo, exactamente, eso. Está la de, sale sin cadenas. Pero eso yo creo que es el 25 de diciembre, ¿no? La del pavo. Bueno, y la otra San Silvestre. ¿Y cuántos kilómetros son esa última carrera? Diez. Pues la carrera del pavo. ¿Seguro? No. ¿O la carrera del pavo se corre el día de Navidad? Puede ser, el día de Navidad, la carrera del pavo. Y entonces para el... La San Silvestre es la del fin de año. ¿Y sabemos cuánto dura, qué trayecto tiene? No, no lo desconozco. Salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes si me sabían decir qué prueba de atletismo se corre en la ciudad de Segovia el último día del año. Y precisamente estamos con la concejala de deportes, María Enrueda, para contestarnos a esta pregunta. ¿Qué prueba es? Pues la prueba es la carrera fin de año, que se celebra el día de San Silvestre. ¿Cuántos años se lleva celebrando? Pues se lleva celebrando 41 años desde el origen de esta prueba. Y la verdad es que ha cambiado mucho los itinerarios. Antes era muchísimo más larga. Pero luego, bueno, pues se ha ido definiendo y en lo que es actualmente, que son cinco kilómetros y medio. Y además año a año sigue cosechando éxitos porque cada vez son más los segovianos que se unen a correr esta última prueba del año. Efectivamente, en las primeras ediciones éramos muy poquitos los que hacíamos esta prueba. Pero ahora mismo se ha constituido como un evento deportivo festivo, lúdico, donde participa mucha gente. Y estamos ya rondando los 4.000 participantes. Así que poco a poco vamos creciendo y se va consolidando esta prueba, que yo creo que es una de las más agradables y más divertidas en Segovia. María, pues muchísimas gracias por contestarnos a esta duda. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben que estábamos buscando la carrera de fin de año. Ahora les voy a preguntar por algo en concreto. ¿Qué es el curso de pintores pensionados? Bueno, me parece que es un curso que hay en el antiguo... Me parece que era donde estaba antes el conservatorio. Y que se financia para que pintores noveles puedan mejorar en sus técnicas, me imagino. No, no tengo ni idea. ¿No lo hemos escuchado hablar? No. Sí, llevan viniendo desde el año 20 del siglo pasado, más o menos, y vienen de las diferentes escuelas de arte de España a pasar aquí 15 o 20 días y a ver las maravillas que tenemos aquí. Muy bien, funciona muy bien, que vienen los pintores de cada ciudad de España que tienen, no sé cómo, pues eran uno de los mejores, ¿no? Y entonces se reúnen ahí y pintan y hacen una exposición, en fin. Lo hacen en... o bien en la... hay una escuela de pintura que es oficial, donde estudian los chicos, que hacen el bachillerato artístico, y luego también para mayores, en la universidad para mayores de 25 años también, y otro sitio que es de acuarelas y todo, en la casa de la Lóndiga, me parece, hacen exposiciones ahí y demás, es lo único, lo que sé. Ahí me estás pillando, no lo sé. No nos suena. No lo sé. Pues el curso de pintores pensionados es un evento cultural muy importante que viene celebrándose en Segovia desde el año 48 y que se creó en el año 1919, con lo cual se han hecho 100 años hace poco tiempo, y que reúne a estudiantes de Bellas Artes de las distintas facultades del territorio español, haciéndoles que pinten el paisaje de Segovia, paisaje rural, paisaje natural, paisaje con figuras, dibujo, que representen artísticamente el paisaje de Segovia. Es una apuesta por la pintura de paisaje, es una apuesta por la reflexión sobre el arte y es una apuesta por el cuidado de la naturaleza a través del arte y también por el enriquecimiento de los alumnos que siguen viniendo de las distintas facultades. El curso lo organiza desde hace muchos años la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, con el patrocinio, igual que esta exposición, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Segovia, en este caso también de la Diputación de Segovia, de la Fundación Rodera y del Patronato del Alcázar y también de restaurantes e instituciones segovianas que de manera privada ayudan también a que el curso siga adelante. Atentos a la siguiente curiosidad porque estamos buscando un palacio real de la provincia de Segovia donde hubo un tiempo había una fábrica de chorizos. Pues como no fuera el de la granja... Y sabemos que Rey lo pudo mandar... Y también hay otro, bueno, hay otro más pero está en las afueras que hay muchos ciervos y es de cacería, pero ahora mismo no sé cómo se llama ese. ¿Y sabemos que Rey pudo mandar construir esa carnicería? Pues no sé, Felipe II podía ser. No sé, como no fuese el palacio de Río Frío. Palacio, no me suena a nada, es que no me suena a nada. ¿Qué palacios reales hay en la provincia de Segovia? No, ni idea, ni idea, ¿para qué te voy a decir? Está en la granja. Y luego, en Castillo sí, pero palacios, palacios, cuatro de ellos. Habrá, digo yo, que no lo sé, digo, no lo sé. ¿Un palacio real que tuvo una carnicería? No, no lo sé. ¿Y no suena a algún palacio real así que haya en la provincia? Pues no, no me suena, no. Estoy pensando, pero no, no, no. Ni idea. ¿Me sabe decir palacios reales? Ni idea, el palacio, podría ser el de la granja o... Pero que no sé, vamos, que no sé que tuviera una carnicería. El palacio real de la provincia de Segovia. El Río Frío. ¿Y sabemos qué rey lo manda a construir? Enrique IV. ¡Gracias! 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 Es muy poco conocido, pero en el palacio de Río Frío existió entre 1920 más o menos hasta 1934, con algunos retazos que llegan hasta la guerra civil de una fábrica de chorizos, jamones, embuchado de lomo, tenía matadero. Y todo esto lo construye Alfonso XIII porque le interesaba tener buena chacinería en su casa. Y entonces fomentó la existencia de una fábrica de embutidos dentro de lo que se llama la Casa de Oficios, que es ese edificio semicircular que está anexo al palacio delante de la esplanada. Lleva varios años celebrándose en Cantalejo y seguro que su nombre ya le suena. ¿Pero qué es? La leyenda continúa. ¿De Segovia? Ya no, no. Ni lo habíamos escuchado. Nunca, nunca lo había escuchado, la verdad. Sí, lo de Cantalejo, las motos. Sí, eso sí. ¿La leyenda? Continúa. ¿Le suena a usted? La leyenda continúa. No, la leyenda continúa. ¿Es un evento que se celebra en la provincia de Segovia? Ay, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, no sé ni lo que es. Sí. ¿Qué es? Porque mi hermano es motero, ahí va a ella. ¿Y dónde se celebra? En Cantalejo. ¿Qué leyenda? La de la carnicería. No, no, no. Hay un evento que se llama La leyenda continúa. Pues como no sea la del acueducto, que puede ser porque incluso han hecho una estatua, la alcaldesa, con la figura del diablo, que fue la quien se cameló, digamos, a una moza, que si en una noche terminaba el acueducto, pues que se quedaba con su alma. Pero ella, no sé, le entretuvo y tal y no lo pudo terminar y, bueno, pues se quedó así la cosa. Pues no. ¿No has escuchado hablar de ese evento que se celebra todos los años aquí en la provincia de Segovia? No. Ah, puede ser lo de los moteros, que antes era en Tordesillas y ahora lo quieren hacer en Cantalejo. Pues la leyenda continúa es una concentración motorista invernal internacional que lleva 38 años, antes con otro nombre, que era Pingüinos, y el club, con una serie de historias que ocurrieron en Valladolid, pues decidió cambiar de ubicación y desde hace cinco años se celebra aquí en Cantalejo. Es la concentración primera del año y una de las más antiguas de España y de Europa. Hace 38 años había poquitas concentraciones y eran casi todas en verano y actualmente es la primera del calendario, la concentración más internacional, como te digo, puntuable para el trofeo Fin de Turismo y para la Copa de España de Turismo, y donde se reúnen los auténticos aficionados a la moto y motoristas viajeros en general. A continuación les preguntamos por una marca de leche en concreto. ¿Qué marca de leche tiene su sede en Carbonero el Mayor? Sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Hay una marca de leche, pero no recuerdo ahora cómo se llama. ¿En la provincia? ¡Uf! Ahí sí que me has pillado. ¿No habíamos escuchado hablar? Sí, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pues se fabricaba una, pero yo no sé si ya sigue o no, pero no me acuerdo el nombre. ¿Por qué? Pero sí que sabemos que existe una fábrica de leche. Sí, se fabricaba una leche, sí. Bueno, la de... ahí está en Carbonero el Mayor. ¿Y cuál es su nombre? Porque estamos buscando esa. Ahora no caigo, hombre, ahora... ahora no me acuerdo de ella, pero sí que sé cuál es. Además yo la gasto. El Cerro. ¿Y dónde se encuentra esa sede? La provincia del Mayor. Leche aquí... Celese, sí. ¿La han probado ustedes? Hace muchos años. Les preguntábamos por una marca de leche en concreto, la marca segoviana de leche que tiene su sede en Carbonero el Mayor. Y precisamente estamos con el presidente de la cooperativa de esa marca, como es Rafael de Frutos. Cuéntanos, ¿de qué leche estamos hablando, Rafael? Obviamente de la leche Mesenor. ¿Qué origen tiene? Bueno, el origen de la leche Mesenor es de ganaderos segovianos y ganaderos pertenecientes a la cooperativa Mesenor. Además, ¿lleváis bastantes años ya con ella? Pues alrededor de una década, no sabría decirte exactamente, pero bueno, por ahí, en torno a nueve, diez años. Raro será el segoviano que todavía no la haya probado, pero ¿qué características, qué sabor tiene esta leche? Puede que haya alguno, pero vamos, quiero creer que no, quiero creer que ya la consumen todos o casi todos. Las características son que es una leche de ganaderos de Segovia, que es leche sobre todo, no hay trampán y cartón, y que está pensada y hecha para ayudar a resolver un poco los problemas que tiene el sector ganadero y el sector de leche de vacuno. ¿Dónde tenéis la sede vosotros? La sede la tenemos en Carbonero el Mayor, allí está la cooperativa, allí está la gasolinera y allí está el almacén. Pues Rafael, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. No hay de qué, a vuestra disposición. Y ustedes ya saben que la leche que estábamos buscando era precisamente la de Mesenor. Ahora les preguntamos sobre política, ¿qué grupos políticos conforman el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento y la oposición? Creo que dos. ¿Cuáles son? Izquierda Unida o Podemos y el PSOE. ¿Y dos en la oposición cuáles quedan? El Partido Popular y Ciudadanos. ¿El PSOE? Y creo que es Izquierda Unida o Podemos o algo así. ¿Y entonces la oposición? ¿Quiénes son? Ah, no, perdón, la oposición, el PP, el CDS. Pues el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y PP y Vox. ¿Cuáles están en el poder? No, Vox no está, no. ¿Cuáles están en el poder? ¿Cuáles conforman? El poder, pues, es una coalición entre PSOE, Podemos y Izquierda Unida, me parece. Bah, ni idea, ni idea. No sabemos quiénes gobiernan. Ni idea, porque es que eso no me interesa nada, totalmente nada. ¿Y no nos puede sonar qué partido político? La que estaba en el medio siempre, la señora ahí fuera y que no la echen de ahí, a ver, otra cosa nada, a ver. Uy, hija, eso sí que, sé que gana el PSOE y muy cerca el PP, pero lo demás, Izquierda Unida y, no sé, ahora mismo, de verdad, la política es que no me interesa en absoluto. Pues el Partido Socialista y el Partido de PP, esos son los más importantes. Y luego, no sé si hay alguno de Podemos. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos centros penitenciarios hay en la provincia de Segovia? ¿Dónde se encuentran? Uno. El antiguo no funciona ya. ¿Y dónde se encuentra? En Torredondo. Uno. ¿Y dónde se encuentra? En Perogordo. Yo creo que solo está el de aquí, el que está aquí al lado. Hay uno, el pueblo se llama Perogordo. Uno. ¿Y dónde se encuentra? Pues en Perogordo. Hay dos, pero activamente ahora solo hay una. ¿Y dónde se encuentra? Pues por dónde, es que no sé dónde escribirte. Pues la que yo conozco una, la de Perogordo, pero no más. La otra no sé si hay más centro o no. Es repado uno. ¿Y dónde se encuentra? Aquí en esa afuera, se me madrona. Sí. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos centros penitenciarios hay en la provincia de Segovia? Y precisamente estamos con la subdelegada del Gobierno, como es Lirio Martín, para contestarnos a esta pregunta. Lirio, ¿cuántos centros tenemos en nuestra provincia? En la provincia de Segovia hay un solo centro penitenciario, ubicado en el término municipal de Segovia, en la zona de Perogordo. Y este centro penitenciario es un centro moderno que fue inaugurado en el año 2000. Cuenta con una superficie bastante extensa, unos 168.000 metros cuadrados, de los cuales están construidos alrededor de 43.000 metros cuadrados. Está distribuido en seis módulos y allí prestan servicio y prestan atención un número importante de funcionarios, de servidores públicos, funcionarios y personal laboral en muy distintas actividades. Todos ellos grandes profesionales que colaboran y participan también diferentes ONGs y voluntariado que se desarrolla con un objetivo muy claro. Es la reinserción social y laboral de los internos, de las personas que están allí cumpliendo penas privativas de libertad. No en vano, el 80% de los internos, de las personas que están privadas de libertad, participan en alguno de los proyectos formativos, bien actividades académicas, como para la obtención del grado en exo, de bachillerato, actividades universitarias, grados universitarios, y también actividades dedicadas o destinadas a su formación profesional, como pueden ser los talleres de confección, con los talleres de panadería y bollería, talleres de jardinería, talleres de informática, en definitiva, talleres muy variados y formación académica que contribuye a que sea una realidad la reinserción en la sociedad. Pues Lirio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, estamos buscando ese uno. Recientemente salía a la luz una lista con los municipios con los nombres más cortos de toda España. Uno de ellos se encuentra en nuestra provincia, en Segovia. ¿De qué municipio estamos hablando? ¿Y qué municipio tiene el nombre más largo en toda la provincia de Segovia? Uy, es soco. ¿Y el más largo? Pues Fuentes Oto de Fuente de Oña. No tengo ni idea. ¿Hace alguno que te venga que sea cortito? Valseca. ¿Y el más largo? ¿Cuál es el más largo que tú te sepas? Hay muchos así, con dos, tres palabras, como Ontanares de Eresma, por ejemplo. Hay unos medias que no los digan. ¿Alguno que no suene que sea así cortito? Ni idea. ¿Y el más largo? ¿Alguno que usted diga, anda, que no es largo este municipio? ¿Cuál puede ser? Tampoco lo sé. ¿Añi? ¿Y el más largo? Vamos a ver este que es el último pueblo de la provincia de Segovia. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Sé que es que tiene un montón de letras, pero ahora se me ha ido el nombre. Sé que es el último pueblo de la provincia de Segovia, está por la parte de Entreburgos y demás, pero se me fue. ¿Añi? ¿Y el más largo, el municipio más largo? Pregunto, ¿es compuesto el nombre? ¿Es compuesto el nombre? Carbonero de Auxín. ¿Qué municipio? ¿El nombre más cortito de toda la provincia? Añi. ¿Y el más largo? Santa Ríglesias, por ejemplo. Pues de Nieva. ¿Y el más largo? Pues Santa María la Real de Nieva. ¡Gracias! 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 Desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber qué marca de leche tiene su sede en Carbonero en Mayor, en correr la carrera de fin de año el próximo 31 de diciembre o en asistir a La Leyenda Continúa. Hasta aquí nuestro programa de hoy, pero ya saben que nosotros volvemos la semana que viene con más preguntas y respuestas. ¡Gracias!